Me robaste el alma, me tuviste a tus pies, te amé Quería que eterno despertarme en tu piel, no sé Si tu piel me pensaba, que abrí en su mano, todo el mismo, no sabía Si tu piel me pensaba, que abrí en mi corazón y tan sol Si tu piel me pensaba, que abrí en mi corazón, que abrí en mi corazón Si tu piel me pensaba, que abrí en mi corazón, tantas palabras sin ninguna noción Si tu piel me pensaba, que abrí en mi corazón, tantas palabras sin ninguna noción Quería que eterno despertarme en tu piel, no sé Si tu piel me pensaba, que abrí en mi corazón, tantas palabras sin ninguna noción Y ahí me expuse al dolor Caricios, falsos, frío en la habitación Y ahí me aposta el corazón Tantas malas y ninguna emoción Y ahí me aposta el corazón Y ahí me aposta el corazón Y ahí me aposta el corazón